Es muy difícil verte. Yumpio. Sube. ¿Quieres ir a comer cangrejo a Hokkaido? ¿Iremos hasta Japón para comer cangrejo? Es fin de semana. También podemos ver la nieve. Si no quieres nieve, iremos a Sapporo por ramen. ¿Comer ramen en Sapporo? Ven, después le decimos a tus padres. ¡No puedo ir! ¿Qué es eso de que no puedes ir? No te rogaré. ¿Por qué a todas mis ideas les dices no casi siempre? Tengo... otro compromiso. ¿Qué compromiso? Hoy es el cumpleaños de Gaúl. ¿Qué? Voy a estar el resto del día con mi mejor amiga. Tiene diez años que nos conocemos. Es... es como una tradición. ¿Quién es más importante, ella o yo? Ella. Nos vemos luego, ¿eh? Oye. ¿Por qué me ignora? ¿Tú puedes entenderla? Quiero tener una cita como una pareja normal. Y siempre que quiero pasar a verla, ella me evade. Entre semana es el trabajo y ahora su amiga. Siempre está ocupada. ¿Sabes cuántos trabajos tiene? Se parte leche, diarios... Quiere empezar una carrera de mensajería... Quería que fuéramos de viaje para que descansara un poco. Y ahora su amiga es más importante que su novio. ¡Calla! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Jumpio, estás muy tranquilo ¿Por qué? Porque ahora, únicamente te quejas porque no puedes ver a Yandy Pienso cambiar mi estrategia ¿Cómo? No la buscaré, ella se preocupará por mí y querrá verme ¿Quién de ustedes cree que esta estrategia funcionará? ¿Quién cree que no funcionará? ¿Qué diablos es eso? ¿Y esto? ¿Tú no usas esto? Esto no es mi costumbre, pero así no me da frío Jumpio, gracias a ti hice el ridículo con Gaúl ¿Ahora qué hice? Disculpa, Jumpio ¿Por qué tanto alboroto? Jumpio, ya viste esto ¿Qué es? ¿La chica de la foto es Yandy? Sí Quítame Suéltala Jumpio ¡Ya suéltala! Como si las fotos no fueran suficientes Ahora meditas por una basura como este imbécil Oye, Jumpio, no es lo que crees ¿Cómo has cambiado, Yandy? ¿Qué? ¿Ahora que te están tomando fotos, crees que ya eres modelo famosa? ¿Esa... Fue la razón por la que no quisiste ir conmigo a Yokaido? ¿Qué? ¿Vas a decir que era Gaúl? Dime ¿Ese día era su cumpleaños? Disculpa por mentirte No era mi intención Puedo explicártelo todo, solo fue... ¿Te burlas, imbécil? ¿No es gracioso? Es la chica que te gusta Y no confías en ella Además Antes de ponerte celoso ¿No deberías averiguar cuáles fueron las circunstancias? ¡Levántate! Dilo de nuevo ¿No te escuché? ¿Tú qué sabes de nosotros, eh? ¿Qué desperdicio? ¿Qué? ¿Ya en ti desperdicio su tiempo? Saliendo con un tipo como tú Eres un maldito imbécil ¡No! Ya deja No le peguen Él me ayudó a salir de un problema Es el único amigo Que me ha apretado su apoyo incondicional ¿Tu amigo? Dilo otra vez ¿Qué significa él para ti? Me duele Dime Es muy difícil Terminemos Quiero que esto termine ¿Qué quieres, Andy? Desearía regresar el tiempo Y no haber conocido a los F4 ¿Qué quieres, Andy? ¿Qué quieres, Andy? ¿Qué quieres? ¡Gracias! ¡Gracias!